bueno estamos acá en un vídeo más estamos muy contentos porque estamos acá en la casa de doña goita ya tenía rato de no venir acá y está hermosísima esta casa miren gracias a todas las personas el color la ventana la puerta todo está bellísimo todo está chulo y le pusieron hasta su cerco como decir su circulado sí que bonito está el tío fue bien guapos bien y ahí vienen todos bien guapos bien cambiaditos vamos a ir a recibir buenas tardes doña ana pues en adelante así bien y yo sé porque anda descalos no lo quería decir porque no no traje papás está pobre en la empresa miren es pobre en el hombre tiene lana es de al hombre tiene lana por eso que no estamos esperando aquí para doña goita vamos adelante a su casa doña goita como está usted bendecida doña goita no te abraza hola doña goita como está vaya don davis a ese sí es don davis va usted a la otra sí el otro es levi el otro es levi ya se acuerda es que lo confunde usted con davis con levi no con levi pero ahora ya se me quedó bien ahora ya se quedó bien bien y ahí está nabela también se quedó bien bueno como ha estado doña goita me ha extrañado pero ya su puesta que la puse ya cuando vendió y que me ven miren ya me golpeó ay la cortó lo ves lo ves se cortó con la lámina quien la puso fue el tío dice ay tío ay tío pase adelante ya primeramente Dios vamos a ver una soportecita pase adelante pase adelante pase adelante pase adelante pase adelante pase adelante en su bonita casa las damas primero perdón después los caballeros saludo con permiso ay qué bonita aquí ay 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 bueno ustedes ya habían venido ya la misa no la misa es la primera vez la misa es la primera vez que vine no vine cuando estaban en construcción todavía en construcción estaban echando piso ah ya 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 adentro ajá ese es el hermano mi hermano es ella es hermano de Pablo ah es hermano de Pablo si ah ay qué bonito se parece o con permiso yo voy a pasar a ver gracias miren a doña abuelita bendecida con su casa si gracias a Dios gracias por los hermanos que están allá desde Estados Unidos porque lo quitaron sus vocales me dieron por nosotros pero Dios agresivo todo mi abuelita una pregunta disculpe la pregunta usted no está enferma es algo porque yo la miro bien afligida el gripe es el que me joda el gripe es el que conmigo si porque yo la miro bien afligida si verdad si si el gripe Juan cuidado ahí el gripe el gripe no está bien si si ah la gripe la está molestando si es el gripe es el que me está molestando ay Dios esperamos que se mejore aña Luis bueno nosotros venimos porque gracias a Dios y a una persona que le mando un regalo bendita que sea Dios a ti si gracias a Dios a ti a Dios gracias con los hermanos que le están mandando que Dios que le va a bendecir más tan grande a los hermanos también a todos el que están allá que le prestan su vida que bendición mi gente gracias amigos y amigas por todas las bendiciones que han mandado para para la señor Goyita va a dar esta bendición pues yo creo que lo vamos a ir a traer digo yo lo vamos a empezar a jalar antes de vaya a traer mamá María Luz María saludos bueno nosotros nos mandaron a entregar una ayuda de parte de él gracias con la hermana Luz María que Dios que lo bendiga esa oportunidad que le está dando quitando su boca los nietos sus hijas pero Dios le va a dar más bendición encima de él muy bien claro que sí señor Luz María que Dios se lo multiplique bueno bueno pues para todas vamos a bajar eso allá así que vamos pues para todas vamos a a ver que que hay acá vamos bueno es que hoy ando tichu descalzo gracias gracias señor Luz María por esta gran bendición que usted ha mandado para acá que Dios se lo multiplique y vamos pues a entregarle a señor Goyita ya que gracias a Dios este de parte de Dios Pablo bueno aquí está tía Goyita que le parece mire hay huevitos para seguir comiendo huevitos duritos y venga pues eh yo le decido que voy a empezar aquí enfrente porque le ayudo para ustedes porque están tan separados venga para acá y pongan velas, que chulo esta poniendo si fuera una casa esta bien esta maldita aburrida aqui esta papel higiénico y el mas esta y nos la ponemos aqui para que no vean la espalda o te pones la de enfrente? aqui, ponga si queda y se ponga ya pase adelante señorita si pase adelante señorita que para ustedes los víveres ahi esta por que tener miedo pues? yo te voy a llevar para mi casa vamos a tener escondiendo va si por eso hoy me voy a llevar de lista la ropa vaya guanito 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 te voy a llevar de jabalí guanito gracias al aseño luz maria hay todo eso gracias a las hermosas bendiciones yo ya me tisné a ver donde esta cayendo basura de caña se le cayó la etiqueta esa se le cayó la etiqueta esa se le cayó la etiqueta esa hay una despensa grande alcohol para comerlo tomarlo y comerlo con la para comerlo, comarlo ¿sabes como dijo Pedro? Para comerlo, tomarlo, con cómplex. Comerlo, tomarlo con cómplex. Viene cómplex, viene leche, café, huevo, azúcar. ¿Le gusta comerte frijolitos con arroz? Tan rico. Viene la comida el pobre va a hacer. Es que Dios lo da. Viene así de natura para hacer con los paletes. Y mire qué rico. Viene agón para lavar los gases, agón, papel para el baño. Galletitas para cuando esté aburrida la nave la manden a tres jimbitos y una galletita ahí mismo. Para adentro. O con café también. O Coca-Cola. O yumbo. Bueno, ahí está la azúcar. Caña real. Para hacer el cafecito. Para hacer café, sopas de gallina criolla. Y seguimos, seguimos, seguimos. Mi receta. Seguimos con los coditos y los... Coditos. Y los... ¿Cómo se llaman estos? Ponchitas. No. Pluma. Plumita. Plumita. No. No. Con la calcita natura sale, pero sabroso. Así que... Sí, abuelita. Pues, ¿qué le va a decir al señor Luz María? Díganse, doña... Que Dios que lo bendiga con ese... Con ese... Con ese comestible que le han mandado. Que Dios que le va a dar más bendición encima de él. A todos los que están allá de los Estados Unidos. Con ese comestible que le va a dar más bendición encima de él. Muy bien. Así que, Anabela, ¿qué dicen ustedes? Unas palabras, Anabela. Que Dios la bendiga a la hermana Luz María. Porque es una bendición que ella mandó para nosotros. Que Dios la bendiga a toda su familia y a todos que están por ahí. Y Anabela. Unas palabras, Anabela. Unas palabras, Anabela. Chibiá. A ver, ¿qué se escuche ahí? Juanito, ya no está detrás de la lucha. Juanito, no tiene las palabras. Gracias por los niños que mandó, llevaban encima tan grandes. Y a Luz María. Luz María. ¿Saludos a quién? A Luz María. ¿Y a quién más? A San Juanito y a ella. Eso. Qué bendición. Mis amigos y amigas, por tantas bendiciones que han dado nuestras vidas. Entonces, gracias por estar viendo el canal también. ¿Cómo se llama? Así es mi Guatemala. Así es Guatemala 2. Qué bendición, gente. Nos tenemos contentos y alegres de estar acá con nosotros. Así que nos vamos a despedir de esto. Y nos vamos a seguir viendo en otro próximo video. Adiós. Que les vaya bien.